El comunicador Obandi Camilo se encuentra en problema ya que su expareja, Julie, fue a denunciarlo. Hay muchas interrogantes a esta denuncia y es que hace siete años ya que la relación terminó, supuestamente ellos, y hace tres años que no se ven. La interrogante es por qué viene ahora a denunciar después de tanto tiempo. Vamos a escuchar lo que dice el abogado Andrés Toribio, quien es quien asiste a la expareja de Obandi Camilo. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendiciones y escúcheme. Entonces estamos aquí procediendo a poner una denuncia con relación a tipo penal de maltrato, violencia física y violencia verbal. Entonces hemos comparecido aquí con esa finalidad, apoderando al Ministerio Público para que de inmediato inicie una investigación. ¿Y bajo qué circunstancias ocurrieron los hechos? Violencia de género, mi amor, maltrato físico, verbal, psicológico. Entonces solicité los servicios del abogado Toribio, que para mí es uno de los mejores aquí en el país, para que sea la persona que me guíe y me apoye en este proceso. ¿Y cuál sería el próximo paso del Ministerio Público a realizar? En principio lo que hemos solicitado es que el ciudadano Obandi sea notificado y convocado a la Fiscalía para ver si podemos, mediante un tipo de conciliación y orden de alejamiento, puede esto quedar y terminar. Esa es la vía que estamos utilizando, en principio.